Y la Capitanía de Puerto para el municipio de Arauca es un hecho, así lo anunció el Presidente de la República, Iván Duque, en Saravena. El gobernador sintió un alivio por este anuncio del primer mandatario de los colombianos. El gobernador del Departamento de Arauca destacó el anuncio del Presidente de la República en el taller Construyendo País, la construcción de la Capitanía de Puerto para el Departamento de Arauca. Se ratificó la Capitanía de Puerto, que me ha sentido yo muy dolido porque finalmente incurrimos en un gasto y parecía que esa vaina se hubiera echado para atrás. Se ratificó por presidencia de que ese lote va y se tiene que recibir y hacer Capitanía. Ese es un compromiso no solamente de Embeleco, sino de soberanía. Según el gobernador de Arauca, el tema de salud se construirá el Hospital de Arauquita y hará más inversiones en otros centros asistenciales. En cuestiones de salud se ratifica que el Hospital de Arauquita va, se tiene que inaugurar, me van a impulsar lo de la torre, que faltaba que me diera un concepto el Ministerio. El 15 de marzo, si no ha avanzado y no hay posibilidad, ya un cronograma claro con Cravo Norte, se liquida y se aplican las pólizas. Va la unidad de cuidado intensivo, que eso es lo que necesitábamos que ellos se comprometieran para habilitar. Yo pongo la plata, ellos parece que me hubieran dado la plata, pero yo le pongo la plata para la UCI del Sarare, pero viene también acompañamiento en la dotación del Hospital de Cravo Norte, eso es fundamental. Para el gobernador, otra de las buenas noticias es la descongelación de la planta de docentes. En la educación se descongela la planta docente, entonces empieza un proceso que tiene que ir de la mano en la medida que se presenta. En materia de cultura, se reconoce la Semana Cultural en el Departamento de Arauca. Con cultura, se vienen los proyectos, se reconoce la Semana Cultural del 4 al 12, con una participación y con inversión del Gobierno Nacional. En materia de vías, se anunció un cómpas para la vía de la soberanía y la ruta de los libertadores. En el sector de vías, que es lo más importante, que es el cómpas. Con cómpas significa que queda ya instaurado la vía de la soberanía y la vía de los libertadores, como con un plan de inversión a 10 años. Yo creo que ese es el mejor regalo para los araucanos. Cuando nosotros tenemos conectividad por acá y por allá, nosotros no necesitamos nada más sino eso, por ese lado. En lo demás hay cosas de educación, con dotación, con elementos propios y entrega de cosas. Yo creo que fue un buen ejercicio. Por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, existen unos recursos para el río Bojabá. En gestión de riesgo ya existen unos dineros específicos que se va a socializar el día 14, la otra semana, con gestión de riesgo lo del Bojabá. Y viene también el aceptar el compromiso de lo del Peralonso por parte de gestión de riesgo. Van a buscar recursos, como ellos dicen, pero es un compromiso ya de la nación para seguir avanzando sobre ese lado. También el Gobierno Nacional ratificó la construcción de la planta de cacao. También se ratificó lo de la planta de transformación de cacao e inclusive otra planta de las delicias para, junto con la cooperación internacional, que fue uno de los otros mensajes muy claros que hay acá. En materia de discapacidad y vivienda, se asignarán algunos recursos para esta región del país. En discapacidad hay unos recursos y también en vivienda, como nosotros tenemos 2.000 millones de pesos, ellos van a colocar otros 2.000 millones de pesos para seguir avanzando en el plan de vivienda saludable, que es lo que nosotros llamamos, que es lo que ellos llaman plan o inversión de recuperación de vivienda, que eso es fundamental. Yo creo que, yo viendo los demás, llamemos talleres, yo creo que este es un taller de los que mejor le ha ido, en medio de todas las dificultades hubo respuesta y me parece que es esto. También se espera que la guerrilla del ELN demuestra de paz en el departamento de Arauca. De ratificar que están esperando que el Ejército de Liberación Nacional demuestra de voluntad de paz para seguir, nosotros seguiremos detrás empujando lo que nos corresponde. Yo creo que fue, yo me siento satisfecho, pues uno siempre quiere más, pero yo creo que estamos satisfechos. Y para el caso de Saravena, puntualmente va lo de la alcaldía, que era una cosa que ellos viven. Con los anuncios del presidente de la República, Iván Duque, para Arauca la mayoría de los gobernantes quedaron satisfechos. ¡Gracias!